los chamonacos feliz martes a todos y bienvenidos a otro vídeo como verán vamos a hablar un poquito de lo que fue monday night raw la noche de ayer como les dije en la pestaña de comunidad el día de ayer les dije voy a ir con buena vibra voy a ir con esperanza de que raw va a ser bueno para poder decirles a ustedes hoy que iba a ser perfecto y lo cierto es que arrancaron bien se arrancaron bien porque cuando tú arrancas un show programando una lucha para el menye ven entre que no es y sed rollins obviamente el hype es bueno porque la lucha entre ellos dos siempre son clásicas o sea son muy buenas y ellos tienen un historial de tirarse muy buenas luchas entonces yo digo wow ya desde el principio me están prometiendo un menyeven que puede ser muy bueno para tanto para rolling como para la creabilidad de kevin owens aún así que no termine ganando alguien por cuestión de técnica podría llegar a ser muy buena pero me bajaron todo el hype cuando a mitad de show me dicen que sammy saint va a ser el árbitro especial aunque haya estado un ringside y no haya estado en el cuadrilátero yo sabía que ya venía algo malo y no fue no me equivoqué al final fue una porquería el menyeven por culpa de meter a sammy saint en las malditas historias de kevin owens porque dañas un menyeven poniendo algo si ya tienes el talento de owens tienes el talento de rollins porque no dejaste que hicieran una buena lucha podías meter a sammy al final a interrumpir oa lo que tú quisieras pero déjalos desarrollar y es la queja que vi en los comentarios que estaba leyendo de eeuu de los fanáticos que están cansados de que rolling teniendo el campeonato no les den luchas que lo ayuden a aumentar la credibilidad del cinturón después de ella está el que fue una lucha muy buena comenzaron a darle con baron corbin y hay que ser sinceros baron corbin no es un tipo técnico y rolling es un tipo que tiene demasiado talento el que necesita él no necesita verse como un superhéroe como quieren hacer con roman reign ser rolling es muy diferente ser rolling él se enaltece con su talento él necesita tener como decir oponentes de calidad para poder para poder ir subiendo el prestigio de ese cinturón que estaba por los pisos ahora el fanático se está quejando mucho de eso que tienen a rolling en estas historias tipo roman reign de que todos los villanos contra él de que rolling es el bueno de que es el superhéroe y yo creo que se está equivocando la ww en ese enfoque que le están dando a rolling si tú le das un oponente serio lo hubieras puesto de repente o sea supongamos un cesaro para stopping ground una una cuestión así un luchador que podría desarrollar una buena lucha con ser rolling creo que el público hubiera estado mucho más emocionado eso es por la parte de del del show del inicio por así decirlo aparecieron los campeones en pareja aparecieron con hockey y sac rider otro otro problema que hay en la w es es el desperdicio de cinturones yo en ningún momento he dicho que sac rider y core hawking no son buenos luchadores son muy buenos pero el buqueo que le están dando daba asco no aparecía no tenían tiempo en televisión y eso es lo que tú pides de unos campeones que tengan tiempo en televisión más de los pareja que pareja se defiende casi todas las semanas con lucha aunque no sean titulares o sea ellos siempre están ahí ayer aparecieron y la lucha fue muy buena fue entretenida con cuando tienes a los usos cuando tienes a the revival y ahora con los campeones core hawking y sac rider la lucha estuvo súper entretenida a mí me gustó el final hay que aceptar lo mejor que the revival ganó no me hubiera molestado que ganaran los usos porque ellos van a tener más tiempo en televisión y creo que core hawking y sac rider si se merecía un título por todo lo que han hecho tras bastidores el trabajo de el trabajo de core hawking en el performance center como como maestro de lucha creo que se merecía en su momento y ya pasó vamos a tener que ahora a con the revival tratar de que recupere un poquito de prestigio también estos cinturones y hablando de cinturones en pareja aparecieron también las icónicas y siguen con esto de estar poniéndolas contra talento local no sé si es que wwe no tiene ahorita parejas de mujeres para poder ponerlas contra ellas ya esto nosotros sabemos que es cuestión de tiempo para que se enfrenten a que ericen y asca y les quiten esos cinturones pero vamos las icónicas no son tan malas en el cuadrilátero para no poder ponerlas con alguna otra pareja no sé alicia fox no ha aparecido dana brogue o sea ponle a alguien porque tienes que poner a talento local a que pierda tan rápido con ellas me recuerda cuando naya jack subió que la ponía con talento local todas las semanas no es la mejor decisión si tú tienes varias mujeres utilízalas hasta que lleguen el momento de que que dicen y asca quiten los campeonatos para que se vea un poquito más creíble se ve un poquito más así como como con hype no tan no tan predecible la lucha de tres contra tres donde estaba involucrado cesaro ricochet de ministro man lashley muy buena también me entretuvo muchísimo me preocupó en demasía el final ricochet hace un 630 el finisher ya casi asignatura de él vamos a verlo cuando él hace el 630 accidentalmente cae sobre la rodilla derecha de cesaro si no me equivoco y esto al parecer a todos nos preocupamos en ese momento y yo comencé a ver los vídeos de cesaro siendo ayudado a llevarlo a al backstage y yo dije puta lo lesionó y me preocupó cesaro por obviamente por obvias razones cesaro es uno de los mejores luchadores que hay ahorita en en raw y me preocupó por la parte de ricochet de decir wow ya habías tenido problemas en las semanas anteriores hace hace una semana porque la w no le gustaba el 630 como como finisher para utilizarlo siempre porque era muy peligroso y ahora pasa este accidente que realmente según leí los últimos reportes cesaro no está lesionado o si es una lesión no es tan seria porque él en backstage estaba caminando por sus propios medios pero a ver cómo cómo queda esto visto para los directivos ahora con más razón van a poder decir no está esto es peligroso no vas a poder utilizarlo y sería una lástima porque es una movida que ya ricochet tiene comprada pero bueno hay momentos que pasan esto tú puedes haber hecho un movimiento 64 mil veces y a la 65 64 mil uno te falló y entonces ya con esto te pueden hasta bañar el movimiento y es una lástima porque a mí me gusta mucho ese finisher de ricochet y él lo tiene comprado pero son cosas que pasan ojalá no tomen esa decisión de banear el movimiento de ricochet porque realmente me no sé me entristecería mucho las chicas Lacey Evans, Alexa Bliss, Bailey y Becky Lynch dieron una lucha que tampoco fue mala hay que reconocerlo no fue mala vi mucha más mucha más química entre Becky y Lacey esta vez espero que en Stopping Round puedan darnos una lucha muy buena Alexa y Alexa y Alexa y perdón si Alexa y Bailey no es que sean las más compatibles pero creo que también podrían dar una buena lucha en fin la lucha no estuvo tan mala igual en resumen señores el Raw de ayer mejoró hay que ser sincero mejoró tomando en cuenta las semanas anteriores sin mucho relleno que es lo que tienen que mejorar muchísimo pero si lo comparo con la semana anterior y la otra de verdad que mejoró bastante pero bueno díganme al final ustedes que les pareció si les gustó el Raw si les pareció más interesante que lo de las últimas semanas si llegó a mejorar o si empeoró no sé díganme ustedes que les pareció déjenmelo aquí en los comentarios entonces nos vemos en un próximo video señores recuerden que en wrestling ninguna verdad es absoluta les mando un saludo y un abrazo a todos